Hola, hola, bienvenidos y continuamos aquí en la Comuna 7, aquí nos mueve la cultura y en esta oportunidad tenemos la oportunidad de ver una muestra maravillosa de danza folclórica y por aquí tenemos a la profesora líder de este proceso, la señora Dora, cuéntenos cómo han sido estas clases, cómo le ha ido y qué vamos a ver hoy. Bueno, en realidad fue una experiencia maravillosa, para mí en lo personal como tallerista un gran orgullo, un gran honor tener, digamos a mi cargo durante dos meses, este ramillete hermoso de 14 niños, divididos en dos jornadas a raíz de su escolaridad. Excelente, o sea que ha sido compartida pues las jornadas. Prácticamente, en la mañana recibíamos un paquete de niños y en la tarde otro paquete de niños, entonces nos vimos abocados a montar dos coreografías. Excelente, y aquí vamos a ver el resultado de ese tiempo, de ese esfuerzo, de esa pasión, están con unos vestuarios muy bellos, los veo a todos ansiosos por comenzar, pero también quiero recordarles que esto es gracias a Presupuesto Participativo y al Programa de Planeación de Desarrollo Local. Y sin más preámbulos, comencemos con este espectáculo tan maravilloso y un aplauso para ustedes, por favor. Eso, adelante y muchas gracias a disfrutar. Chico. Gracias. 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 De asombrados que yo. Asombrados que yo. porque realmente estos chicos tienen mucho mucho talento profe por aquí hay un espacio reservado para usted especialmente felicitaciones que esa actitud que disciplina que profesionales yo creo que ustedes están en sus casas diciendo estos chicos son profesionales del arte esto pasa gracias a los espacios que propicia la alcaldía de medellín y bueno quiero escuchar algunos de ustedes que me cuenten cómo empezó ese amor por la danza cómo comenzamos en este grupo tan maravilloso de danza folclórica que por cierto tiene una mezcla también de ritmos urbanos de otros lugares también excelente algo bien experimental bienvenida con este nombre por aquí analizaba le vamos a entregar el micrófono que tal seamos unos pasitos al frente y al lado está chiquitina analizado el cuéntanos cómo empezó este amor por la danza y cómo llegas de gasta los cursos de formación artística del pp como llegué acá hoy no yo jamás imaginé que ya estar aquí yo no sé a mí me invitaron y dije pues vamos a intentar regálame un segundo yo sé que ustedes allá en sus casas quieren escuchar mejor amar isabel así el micrófono y te escuchamos muy bien adelante entonces no pues yo jamás imaginé que yo estaría por aquí a mí me llegó una noticia a la casa que si quería bailar y yo me vine jamás pensé llegar hasta acá así es sencillo se dio la noticia me gustó me inscribí y aquí estamos esa es la idea que ustedes estén informados qué está pasando con la secretaría de cultura cursos de canto cursos de teatro artes plásticas hip hop mejor dicho hay para todos para todas las edades y para todos los gustos felicitaciones qué rico tenerla por aquí permítame el micrófono y quiero entrevistar a otro compañero por acá tú quieres vengo por acá caballero pero este mes me presta el nombre un minutico muy bien por acá llorar con nuevo con este sombrero como es un hombre a ver mi nombre es simón hernández llevo en cabo en este proyecto de danza desde los cinco años o menos o más cuando llegó todo esto del cobi tuve que dejar de danzar un tiempo y pues bueno simón me permites un minuto vamos a hacer una actividad súper chévere simón acaba de hacer algo natural porque estamos aquí ante cámaras y se bajó el tapabocas excelente este espacio porque estamos en un espacio donde estamos de pronto con mucha gente pero ustedes que están en sus casas vamos a hacer este ejercicio utilizar bien el tapabocas no lo ponemos eso cuida al otro y nos cuidamos así súper bien y vamos a contarle a la gente nuevamente cómo llegó a este grupo maravilloso bueno yo llegaba en tabuco desde que tengo cinco años o más y pues después de que pasó todo esto del cobi me tuve que encerrar en mi casa como todos después de que ya empezó más a normalizarse la cosa la profedora me volvió a invitar y yo con todo gusto vine acá a bailar pues yo ya sabía que se venía una presentación pero lo que yo no esperaba era tan semejante cantidad de cámaras porque en la primera vez que no veo tanto público y veo más cámaras entonces yo eso me causó más nervios de lo usual pero confiando en dios primeramente pude continuar aquí muy bien caballero excelente por aquí su sombrero confiando en dios disfrutando este proceso y viviendo la magia aquí en los talleres de formación artística presupuesto participativo gracias infinitas por estar aquí y ustedes que nos están viendo recuerden que aquí en medellín nos mueve la cultura que tal si nos despedimos todos juntos aquí un tipo la punta y eso vamos todos juntos 1 2 y 3 hasta la próxima